Hay cosas que la gente recuerda como verdad, pero y si no lo fue, te invito a ver este video para que tengas un ejemplo. Seguramente has oído del efecto Mandela, algunos creen que son recuerdos de un mundo paralelo. Hoy hablaremos de una película que nunca existió. En internet tampoco se conoce esta historia, todo comenzó hace unos años, cuando se hablaba del programa que nunca existió. En los comentarios dejaron sus experiencias personales, y hoy os narro tal y como leí una de ellas. Pues yo no recuerdo perfectamente una película de Terminator que pasaron en el canal 5, pero ahora sé que no existe porque solo hay 5 películas de Terminator. Sin embargo lo recuerdo muy bien, además porque según yo duró como 2 horas y media. Pues comenzó emocionante, y después se puso aburrida y le cambié. Después de una hora, de Bob Esponja, y volví al canal, y seguía. Por eso le calculo ese tiempo. Pero no fue mi imaginación, pues varios días antes anunciaron que iban a pasar la peli, y mostraron escenas que nunca he visto en otra película de Terminator. Yo sí estoy muy confundido por eso. Tengo 14 años, en ese entonces tenía como 6, pero lo recuerdo muy bien, porque sueño algo, nunca pasan cosas lógicas. La película trataba de una joven que venía del futuro para proteger a John Connor, a la cual era como de 20 años, pero medio gordito. Y Sara, y pasaron muchas cosas en la acción al principio, porque le perseguía un Terminator T-800 que no era nuestro Azneger, era otro. Y recuerdo que para detenerlo, la joven le entregó algo en la pierna, y clarito, se vio en su estructura, que ahí ellos fueron a un lugar donde había una máquina de tiempo, y volvieron en el tiempo, y obvio, desapareció su ropa. La joven les explicó por qué, y ya anduvieron desnudos los tres en un harto para buscar ropa. De ahí solo practicaba, y como yo era pequeño, me emburrí y le cambié. Aunque yo esperaba que no, era una escena que había pasado en el comercial de la película, donde ahora sí aparecía al nocio Azneger como Terminator, como siempre. Y explotaba una pared que estaba detrás de él, y se notaba que quedaba solo el escrito metálico. Eso es lo que quería ver, pero le cambié y no le vi. Más tarde yo pensé que ya había acabado la peli, porque sospeché que acabaría a las 4 y media. La obra de Bob Esponja, sin embargo la puse y seguía, pero nada interesante, porque estaban Sarah y John Connor junto con más personas, como en una conferencia. Como no me interesó, le volví a cambiar, y ya no vi nada. Hasta ahora busqué si no había más películas de Terminator y Solai 5. No he visto la de Genesis, y tampoco las series de John, pero estoy seguro que no es esa. No puede ser la de Genesis, porque esa todavía no existía. Apenas hace unos años se estrenó. En serio, yo la recuerdo muy real, porque recuerdo que pasaba en esa escena. Gracias. Gracias.